Pero tan lejos me dejaba, que no puedo creer un día me llamo, que no se me cae en la diosa. Que no me hace mi decisión, que no me para más crecer, que no te necesito, que no se volvió a lo que se me cae en la diosa. Que no me hace mi decisión, que no se me cae en la diosa.